La Ramona es la más gorda de las mozars de mi pueblo Ramona, te quiero En un globo por cabeza y no se eleve el pescuezo Ramona, te quiero Sus piernas son dos columnas, su trasero es un pandero Ramona, te quiero Le han hecho una cama con cuatro vigas de hierro Y cuando se acuesta tiembla el suelo de mi pueblo Le han hecho una silla en casa del cerrajero Con catorce patas pa' que resista su cuerpo La Ramona es barrigona, su cuerpo da miedo velo Ramona, te quiero La Ramona es pechugona, tiene dos cántaros por pecho Ramona, te quiero Los brazos de la Ramona son más anchos que mi cuerpo Ramona, te quiero Le han hecho un retrato en casa del retratero Como era tan gorda, solo ha salido medio cuerpo Se ha comprado un vestido colorado de terciopelo Hecho de volantes con cien capas de torero ¡Je, je, 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 padre! ¡Ay, Ramona! ¡Ay, Ramona! La Ramona se ha jugado con el hijo del cartero Ramona, te quiero Como no cabía en el tren, se la lleva en un velero Ramona, te quiero El velero se ha ido a pique por el exceso de peso Ramona, te quiero Va dando zarpazos pensando en su salvamento Pero no hay cristiano que pueda con tanto peso A lo lejos viene un barco de ballenero Han tirado las redes, la remolcan con los pelos ¡Mias, mias, 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 con ella! ¡Je, je, 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 je! Ririéndola una ballena, la han cazado los balleneros Ramona, te quiero Sentadito en una orilla, llora el hijo del cartero Ramona, te quiero Se ha quedado sin su Ramona por no calcular el peso Ramona, te quiero ¡Ay, madre, Ramona! ¡Va a chocarte con ojos y no lo quiere, Ramona! ¡Ramona! ¡Anda! ¡Te quiero Ramona, te quiero Ramona, te quiero Ramona Ramona, te quiero 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 Ramona, te quiero